Hoy en El Explicador, por primera vez se consigue generar energía neta positiva por fusión nuclear en los Estados Unidos. Además, el evento de calentamiento global más importante en los últimos millones de años fue de origen natural. Para nuestros patrones en exclusiva, las reacciones secundarias a los medicamentos son mucho más comunes en mujeres y parece que se trata de un efecto sexista. Además, el Templo Mayor probablemente tuvo un papel especialmente importante en la cultura azteca que no se había reconocido antes. Recuerde que puede seguirnos usted en Patreon, www.patreon.com, elexplicador-enriqueganem, que nos puede usted apoyar en Paypal y que nos encuentra usted en SoundCloud como El Explicador, en Spotify, Amazon Music y en iTunes. Los detalles los encuentra usted en la descripción de este audio. Gracias.